¿Qué es lo que ha hecho frente a la paz? ¿Qué es lo que ha hecho frente a la paz? Son compatriotas, somos hijos de la misma tierra llamada Colombia Invitamos a que cesen sus operaciones armadas en este momento Hemos acordado, hemos planteado la importancia de mostrar gestos y signos creíbles a la población Para que construyamos escenarios de paz Entendemos que están en armas, entendemos sus motivaciones Pero por favor, paren el uso de las mismas porque están afectando a la población Escuchen a la comunidad araucana Entonces él entiende la razón por la que están en armas Increíble Bueno, bueno Entonces paren las confrontaciones Vamos a ver esto como termina